Saludos mundo, somos Anonymous. A ver señor político. Enriquecerse. Porque si lo que quiere es enriquecerse, eso es un indicativo de su mediocridad y de su falta de valor en sí mismo. Muchas personas ahora ya conocen sus mañas, pues ya ha sacado el cobre como se dice popularmente, y tal vez a usted no le importen las críticas de todos los ciudadanos, pero recuerde que entre más y más usted, y sus colaboradores abusivos, se aprovechen de las necesidades de la mayoría, la bola de nieve se irá haciendo más y más grande, y las consecuencias de sus actos erróneos serán contundentes y precisas, pues cada quien cosecha lo que siembra, y a esto le aumentamos el rencor social. Entonces su merecido karma llegará antes de tiempo. Y no se queje usted si siguen los levantamientos y el desorden en muchas comunidades y localidades, pues es consecuencia de lo que ustedes provocan con la falta de atención y justicia para la gente normal que no cuenta con camionetas blindadas, escoltas, armas y demás. Así que si quiere hacer las cosas bien, asesórese de gente inteligente, de gente comprometida, responsable y congruente, pues para eso están ustedes, para servir. Y no le ande dando carpetazo a ciertos temas, ni el punto final, pues mientras no aclare las situaciones, a la gente que si pensamos, ya será muy difícil que nos quiera seguir intentando dar a tole con el dedo. Recuerde, muchos ojos lo están observando, y muchos oídos lo están escuchando. Y nada se queda sin que el pueblo, y el karma, le hagan pagar la factura. Seguiremos informando. Gracias.